Bienvenidos a Consultas Transparentes. Hoy una emisión especial, donde voy a leer correos que me enviaron ustedes con sus consultas financieras. Bueno, ok, no es un correo de verdad, son comentarios en mis videos que imprimí y guardé en un sobre para sentirme más diva. La consulta de hoy es de arroba salsita pa' vos y nos dice Hola youtuber transparente, tengo un amigo que me pide siempre plata para pagar cosas chiquitas porque tiene billetes grandes y nunca se lo puedo cobrar. ¿Cómo lo mando a la caja del banco a que pida cambio? Es mucho más fácil de lo que pensás, Salsu. Lo único que tenés que hacer es entrar a la app de Banco Galicia. Abajo a la derecha dice transferencias. Ahí vas a poder seleccionar si es una transferencia nueva o una cuenta frecuente, que por lo que me contás, claramente no lo es. Colocás el alias o CBU y transferís el monto que quieras. Esa sería la parte simple de todo esto, porque la parte difícil es que lo que te acabo de explicar lo tiene que hacer tu amigo. Pero fuerza salsita, que acá tenés todas las herramientas para lograrlo. Así que compartile este video a tu amigo ratita, que uno a uno los vamos a seguir convirtiendo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tenemos bonus track! ¿Cuál es el bonus de hoy? El alias. ¿Y por qué estoy tan cebada? Porque podés flashear una banda, básicamente el alias es como el CBU, pero en vez de usar un choclo de números que no te acordás ni a palos, te pimpeás tu propia frase de 6 a 20 caracteres, que pueden incluir tanto números como letras, y está pensado para que te los acuerdes de toque. Venga tío, que arranquen los ejemplos. Enrique Martínez Sandri quiere platita Paga chingüengüencha Y lo que se te cante, básicamente. Siempre y cuando esté dentro de 20 caracteres. ¡Chao!